¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¿Qué tal? Hugo Varela, qué placer. Un placer, realmente. ¿Qué lo trae por acá? ¡Eh! ¡Varela! ¡Eh! Eh... Moria te traigo... un poema. Un poema para mí, qué romántico. Un poema que aprendí en un colectivo. ¡Qué bien! Dice así. ¡Oh, bella mujer! ¡Ay, qué placer! Tú tienes detrás de ti... ...algo muy lindo. Gracias. ...que es tu pasado. Y tienes por delante dos cosas muy grandes. Fe y esperanza. ¡Ah! Y tienes por debajo... ...justo debajo... ...algo que es muy mío. ¿Ah, sí? Mi pie. Mi pie no me gusta que le pise. Perdón, Huguito Varela. Perdóname, me voy a pisar a otro. Amigas y amigos, tengan todos ustedes. Voy, voy, voy. ¡Feliz programa! Bueno, yo me siento muy bien hoy. Y como estamos en otoño... ...y caen las hojas... ...y el ambiente se llena de un perfume... ...de un perfume... ...de un perfume... ...de rosas... ...y los enamorados... ...y los así... ...adioses... ...y los llantos... ...y el ritmo del merequetengue... ...que viene y que va... ...y si no... ...no, el merequetengue no. El ritmo del bolero. El bolero llena mi alma. Y hoy voy a cantar un bolero... ...un hermoso bolero... ...que dice así. Estoy muy bien. Abby... Comorabistant... ...la voz... Comorabesando... ...com разных... ... microscope... Tú, yo, emborrable Esta mancha en mi solapa es imborrable Fiel testigo de moda esa noche en la cantina Cuando juntos celebramos nuestro amor Esta mancha yo la llevo con orgullo en mi solapa Porque tiene el resto del puré de papa De la salsa chimichurri zamballón Y al mirar la huella del oso buco En el lámparo de tuco me parece que tú estás Pero tú te has ido Y una lágrima de un ojo se me escapa Y me queda tan solo por testigo Esta mancha imborrable en mi solapa Imborrable, imborrable, imborrable Gracias para los que no me conozcan Que creo que son todos los que están acá Mis comienzos estuvieron en el folclor Yo comencé con esos muchachones que empiezan con el folclor Y admiraba a los gauchos Cómo tenía esa facilidad para el tema de las payadas Para improvisar Ahí nomás En el hoy y ahora Y bueno Yo hice un pequeño cursillo Y medio voy a aprovechar esta ocasión que me dan De estar frente a cámaras Y voy a tratar de hacer una payadita medio improvisada Yo siempre vengo con un guitarrista que me acompaña Y hoy lamentablemente por el apuro no ha venido Así que lo que él haga con la guitarra medio lo voy a tratar de suplirlo Aquí me pongo a cantar Me lo exige el profesor De un curso de payador Donde yo me fui a anotar Estudia en su propio hogar Es práctico y necesario Para aumentar su salario Como decía el prospecto Sea un payador perfecto Con solo diez minutos diarios Mucho tengo que estudiar Para ser buen verseador Y hoy frente al televisor Yo me pongo a improvisar El asunto está en rimar Y cantar con intención Siempre atento a la ocasión Con la palabra oportuna O se te hace una laguna Y pasas un papelón Hay que tener mucha cancha Para resolver los problemas Primero encontrar el tema Por ejemplo De la chancha La chancha rima con mancha Manchas tiene el delantal Delantal va con vagual El vagual El vagual es un caballo Que frío es el mes de mayo Mayo, mayo, mayonesa Es rica en la milanesa Y que salga con lechuga Porque la frente se arruga Cuando uno tiene tristeza Esto de fallar amigos Es bastante complicado Con los nervios alterados Yo ya ni sé lo que digo Siento un nudo en el ombligo Y mis piernas temblorosas Mi voz se hace aguardentosa Y mis manos transpiradas Mejor largo esta verseada Y me dedico a otra cosa